Para mí tener tiempo para estar con mi chica, con mi hija, con mi familia, hacer un poco de deporte, desconectar un poco y ir al cine, dormir 7, 6, 8 horas, no esperar más, eso o lo tengo o no soy feliz. Me encanta nadar, para mí es mi vida de escape, hay gente que le gusta ir a correr, hay gente que le gusta pasear, a mí sobre todo me gusta nadar, me siento, la frase, como pez en el agua y me he pasado de mis 35 años de vida 16-17 en el agua, literalmente cada día entrenando 8 de natación y 8 de waterpolo. Si me quitas el mar o el agua, digamos que es como ponerme delante un poco de kriptonita. Yo creo que el selfie representa el contacto, al final con la gente y a mis compañeros cuando vamos a un sitio o un acto, siempre les digo que no nos vayamos como hacen otros políticos, por la puerta de atrás y corriendo y rodeados de seguridad y tal, que la gente que va a verte, que quiere conectar contigo, que quiere explicarte una cosa, merece todo el respeto al mundo y todo el tiempo que te puedas tener. Me hace gracia porque hay gente con la que te has hecho un selfie y te lo has hecho varias veces. La imperfección te hace fuerte, saber tus defectos, por ejemplo, soy un desastre de despistados, igual que tengo mucha memoria para algunas cosas, puedo dejarme las llaves, el móvil, la cartera, hace poco la perdí, soy un desastre en eso. Me gusta mucho hacer escapadas con mis chicas, normalmente intentamos una vez al mes, una vez cada dos meses, hacer un fin de semana. Es verdad, reconozco que me gusta ir mucho a cualquier rincón de España, soy una apasionada del turismo y de la gastronomía de este país, pero es verdad que también a veces me gusta ir fuera. Los miércoles son el día más importante de la semana porque esa tarde puedo ver a mi hija, no siempre, cada 15 días, porque muchas veces tengo parlamento, y lo que intento es que eso sea sagrado. Lo que sucede es que a veces ni siquiera puedo cumplir con eso, porque este fin de semana, por ejemplo, tengo una entrevista el sábado por la noche en Madrid, y el domingo tengo un acto en Sevilla, que es la campaña de andaluzas. Bueno, la verdad es que debo reconocer que es lo que más me duele. Tiene mucho candidato que no sabe ni cómo funciona el Twitter y está en Twitter porque se lo lleva a alguien. Yo no quiero ir a eso, lo llevo yo mismo, lo gestiono yo desde mi teléfono. Ahora he superado los 200.000 seguidores y lo que me dice mucha gente es que valora que esté yo detrás.